Recuerdo bien el pateo de tu casa Mi sitio favorito en fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sol Tus incendios eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sol Cuando me trampa la melancolía Vuelven esos inocitables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas De cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día nos ves con tu party Me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos Yo emigré con los años Hacia el sur Al sur Cuando me trampa la melancolía Vuelve en esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas De cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre 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 Tú eres algo para siempre